Tan importante como la labor que realizan es dar visibilidad a la misma a través de actividades dirigidas a particulares, asociaciones y colectivos de Marbella. Como cada 23 de noviembre, Cruz Roja ha conmemorado el Día Europeo de las Personas sin Techo con una jornada de puertas abiertas en el Centro de Inclusión y Atención Inmediata dependiente del Ayuntamiento. Cruz Roja tiene un equipo de profesionales magnífico, también de voluntarios, que tiene esa sensibilidad, tiene esa capacidad de llegar a ellos y hacer posible que acudan a este recurso tan importante donde no solo tienen cubiertas esas necesidades básicas como alimentación, higiene, ropero, no, lo más importante, la atención psicológica, el departamento de orientación laboral. Una capacidad y una sensibilidad especial para hacer que quienes se encuentran en situación de calle accedan a los recursos municipales que se ofrecen. De eso se encarga un equipo multidisciplinar integrado por una trabajadora social, seis integradores sociales, un conductor y una psicóloga y orientadora. A ello se suma un importante grupo de voluntarios, un trabajo al que la responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja pone cifras. Diariamente atendamos a unas 75 personas entre el centro de Marbella, el centro de San Pedro de Alcántara y las unidades de trabajo a pie, las unidades que van circulando por el término municipal. Son en total aproximadamente, en lo que va de año, unas 25.000 comidas las que hemos dado desde este centro y unos 5.000 servicios de higiene aproximadamente. Junto a los servicios básicos de alimentación, higiene o ropero, este equipo de profesionales va más allá, consciente de que la salud mental y la capacidad de divertirse también suma a la hora de insertar socialmente a cada persona. La verdadera inclusión creemos que va más allá y que se logra a través de lo que es acompañamiento psicológico, la orientación laboral, el día a día, el cariño, la gestión emocional. Y obviamente de aquí también trabajamos actividades de ocio y tiempo libre, que pensamos que también la felicidad de estas personas es parte de nuestra responsabilidad y es parte de lo que facilita la inclusión. Por ello desde el centro se organizan actividades como cineforum, talleres de asertividad o jornadas de comunicación emocional.